Ufff, joder, que reventada de día, tío, madre mía, chaval Menos mal que hay sobres del Black Friday y del fútbol Porque si no, ahora mismo mi vida no tendría ningún tipo de sentido No sé qué podría hacer yo ahora Justo falta un par de minutos para las 10 y sería letal Ahora vengo a tener un puto Paco Penin brutal que nos tocará aquí Uff, es que jamás voy a grabarlo, tío, va la peña a flipar Voy a tener super 100.000 suscripciones, 100.000 reproducciones 7 millones de euros en el partner, buah Gracias todo a ti, pequeña Venga, no puedo salir de nada mal No puedo salir de nada mal, vamos ya con el... Hostia, sí, 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 ahí casi la hora, falta un minuto, tío No, 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 tengo el mando Venga, pequeño, trame suerte, trame suerte Vas a darme, me vas a dar un if Me vas a dar un if, me vas a dar un if Me vas a dar un if, dame Messi Dame Messi, dame Messi Qué bien, cómo te gusta, venga, rojo, de potro Cómo te gusta, venga, venga Ya tenemos esto listo, está todo en orden Venga, va, un minuto, un minuto, un minuto para Paco Penin Va, 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 por favor, por favor, por favor Venga, 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 venga Joder, colega, 2520 vence en 2 horas y 58 minutos, pero si me acabo de marcar el reloj, hay que abrir, hay que abrir 2520, 3 minutos, 2 minutos, 2520, 2 minutos ¿Como? ¿Como? Hacelo, vamos ¿Como? Momentos, eh El caos, no me deja comprar, no me deja comprar La 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 la, tengo que pegar La 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 la, tengo queagar Pepino de Paco Penin, señores.